¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Atención a la partida que vais a ver el día de hoy, porque me encontré chicos y chicas en el equipo enemigo a mi entrenador, a la persona que más me conoce en el equipo contrario. Pero es que además, fijaros en el equipo que tiene. Ahora mismo estaréis viendo la imagen en pantalla. Kamikaze, que no es nivel 4 ni de coña, evidentemente ha empezado a jugar Facebook y por eso tiene el nivel tan bajo. Monsalve, que es analista de un equipo muy famoso español, Malayos Trigoz, que es caster. Koblans, jugador de Team Wild 2700 de ELO, casi me dobla mi nivel. Y luego tenemos a Mansito, que también es un jugador muy conocido de la escena española. Y nosotros éramos dos personas con las que suelo jugar, Press y el uruguayo McFlame, y un ruso y un ucraniano que ni se conocían y no hablaron durante toda la partida. Como veis, el nivel, la verdad, que está bastante desbalanceado, pero dimos mucho de nosotros en la partida y ha quedado una partida muy bonita para ver. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué tal lo hago contra mi entrenador. ¡Let's go! ¿Qué quieres hacer, chicos? Voy a ir a Ivy corriendo. Estamos pensando en dos Ivy y dos Popdog. Un main, ¿ok? El tren es terrorífico. Este se llama Sánchez. Este a lo mejor habla en mitad español, el ruso este. Pues no digáis tiro al humo entre trenes. Uno en conectos. ¡Go! ¡Soy! ¡Cómo la meten! Pues vamos, ve. A ver, esta ronda, sí. O sea, esta ronda tal, ¿vale? Pero digo la siguiente. ¡Go, go! Con el todo ya, ¿sabes? Joder, Malflane. Gracias por pagarte, Malflane. Muy bien hecho, Malflane. Muy bien hecho. ¡Joder! ¡Joder! Bueno, vaya humo. Ni me acuerdo cómo se tira. ¡Guau, ruido, cabrón! ¡Go, go, 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 go! ¡Rush! No, ya saben que se ponen aquí. Pero ahí, desde que ya no hay otra. You have to rush, go. Plantamos, fling. ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Punto, punto, 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 punto! No, yo puedo. No, yo puedo. No, eso no lo puedo. No, no soy suyo. Voy a... ¡Conector! ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Ese tío va volando. ¡Joder! Tengo uno puiseado de Navy. No me jodas, tío. ¡Muerto! ¡Ve! ¡Qué! ¡Me ha quedado de puta madre eso! Está chunga, tío. Está chunga. Voy a estar a tope con estos dos. Tengo una Gari. Tres veces me han matado. Una arriba. Una arriba. Cerca, eh. No stop. Hay uno en... No sé dónde. ¡En matar pro! ¡Una IV! ¡Ese es clave, Jeb! ¡Una parte! ¡Una otra parte! ¡Ese es clave, Jeb! ¡Ese es clave, Jeb! ¡POP, POP, 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 POP! ¡Ese es clave, POP! ¡Vamos! ¡La has huchado al 100%. ¡Sí, sí, sí! ¡Nice! ¡Fut shit! Poquito a poco. ¡Esta debe ser eco! Cuidado con los rusheos. ¿Quieres un raspy? ¡Los vamos, raspy! Estamos sentados hasta el rato. Nada, yo creo que se la comen, eh. ¡Cuidado arriba! Que hay ahí... ¡He muerto ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien el plato! ¡Activando el bombón! ¡Es malísimo! ¡Y si no mueres por esta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 ¡Buena lectura! ¡Está bien, va! Yo pienso, tío, que si metemos un raspy se lo comen pero bien hecho, ¿sabes? En condiciones... Bueno, pero esta no, cabrón. Bueno, vale, vale. Vale, vale, esta. Venga, te sigo. Yo te sigo, eh. Eso, tío. Que metéis... Vamos, eh. Yo voy a morir. Yo pienso, tío, que si metemos un raspy se... Pero voy a ir a... Quiero ir a... Al fondo, a ver si hago algo. Si no usamos un bueno, vamos a hacer nada. ¡Joder! ¡Joder! No, el verde este está trancando todo. Al trigo. No, pues algo que... El verde. Mmm... Tengo que meter estas dos, tío. Si hubiera metido la ronda esa me está pesando ahora, eh. Tocado. Vale, hay otros dos. Vamos a... Vamos a ver. Ah, una puesta a port. Ja, gracias. Atrás, la que atras ya se 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 se... Es imposible, tío. Pues a ver si tengo un spawn decente. Es que no me toca el spawn bueno, tío. Cógelo tú. Ve tú pres hacia... Bueno, da igual. Está bien, está bien. ¡No le doy! Está reventado. No... Creo que no le doy. No sé. Ah, tío. He fallado. He fallado, he fallado. Pero por un pixel, tío. Siempre nos pillan la espalda, tío. O sea, no hay manera. Bueno, uno para dos, va. Queda el de B. Queda el de B. Queda el de B, eh. No lo he dado, tío. Por un pixel. Este por decirlo. A ver, ¿tú Maffle que te gusta o B? Yo prefiero... A. Pero... Estos están jugando juntos. No sé. No sé. No sé. Tiro de B. Tiro de B. Bueno... Tiro de B. No sé. Tiro de B. Tiro de B. Tiro de B. ¡Nunca mía ha contratado a gente pro! ¡Este mes no cobras! ¿Cuánto le he quitado? ¡80, tío! ¿80? Pensaba que estaba tocado porque le he visto ensangrentado y ya sabe por qué era, ¿sabes? No, a ver si está bien el casco. Tenía muchas smf's. Pero si tienen los adversarios, igualmente. ¿Cómo no pasa? Bueno, Malflame, bueno. Bueno, chicos, pa. Más cuatro, cuatro, sí. Ah, se puede ganar, chicos, está bien. Tengo que meter esta, luego la Echo, 713 y a partir de ahí a remar, pa. Simps B. It's B. It's B. Combi, compi, compi. Combi. Two more B. Last one is... Sator. Good job. ¿Te puedo dar una WP? Vale. A ver si Cammy no se acuerda de esta. ¿Perdona? Perdona, tío, pero... Si es que eso lo ha dado completamente Smokeway Y Iceway Stepsway Ok, goy Buena, buena Buenísima, chicos Ya va Ahora están cagados Ahora están diciendo Ojo, que los youtubers estos saben jugar Puede ir a esta Porque si me mete el ruseo en el AVP Este jodísimo Te miro, Geven, ¿vale? Dejo de mirar aquí Te miro, Geven, maplane Vale No me acuerdo de dónde era el pixel Este mierda Careful, Ivy Blue, take Ivy, please Soy yo Joder, ten cuidado Claro Es que nunca han ido Ahí vi ¿Quieres que vaya al CT? Buena, press Joder, qué lectura tengo Me cago en 10 No soy in-game leader No sé por qué Porque soy tú malo Bueno, ocho rondas, tío Joder, tío, qué rápido La movida, tío Es que estoy intentando hacer cosas Que Cami no sabe qué hago Si metemos esta entran en bonus Pero, fuck Oh, ho, ho Vi, 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 vi El Goblans ese, tío Es muy bueno Mira, los lleva a hacer la ronda El cabrón Está en sight, tú La que queda en sight, ahí La de Ivy Te acompaño, Ivy Vale Voy a tirar el Molo ¿Puedes cubrir el B, uno de vosotros, por favor? Yo tiro un Molo y... En plan... Dos y te amo Puseas tú Puseas tú Mira dónde están morados, ¿sabes que ven de B? ¿Están en sight? ¿Están en sight? Nice Nice On sight, on sight Cogeme la WP, Mafflen, que está ahí, en el humo En el humo, en el humo Vale, ahora quedaros, pues eso Yo voy a esta arena con el sniper Y a ver si se la puedo meter Voy a ir por stop y, etc O bueno, voy a hacer otra cosa A ver si no me pilla Somos cuatro aquí, eh Vete, vete No te говорю ¡Aquí, yo soy el savoir! Cuidado, Ivy ¡Más cuidado! Deja La dejas Dejas ¿Clar? Quis Vale ¡Los Vamos ¡Eh! Mierda Quería hacer el WB�N y me dan tiempo ¡Hobb, las естas A ver si me sale esto Muchísimas gracias, David Por sufrirte, crack A ver, sé que era por aquí, tío Esperas a ver dónde está, ¿sabes? Eh, dejarme solo B Voy a defender súper atrás Ahora van ellos, B, tú, que van ellos Tira el coche rápido, eh Vamos atrás No Pero, chido electric Uno entre trenes One pop dog Uno en stop, muerto Voy off ¿Puedo ser? Perfecto Electric, electric Ah Neada, neutra, neutra 1 pop dog Eh, las 1 pop dog Laia, mira Con pro nos meten Eso sí, como vayamos a verte Me vuelva a perder, me cago en 10 He cagado Puedes pôr, me cagado Puedes pôr, me cagado Simps, cuidado Creo que es Un main Main, main B, no? Sí, están ahí Default FAMAS 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 Estás, está bien 50 segundos Dudo mucho que te venga por IV, pero sí, sí, sí Sí, yo lo pienso bien por ahí, ¿sabes? Creo que está tocado Es el último Es el último, maflame O sea, te lo haces por la gorra Y a Hy-V Y a Hy-V Y a Hy-V Va a estar eléctrico, creo, como antes Tengo un half defuse Estoy encantando Bueno, chicos, intentó Todos 19 kills, ¿sabes lo que hay? Y yo primero, carrilando al equipo Serán paquetes Yo lo he hecho lo máximo posible, chavales ¡Gracias!